La importancia de que se vacunen los pacientes es que son pacientes más susceptibles de tener enfermedades graves por COVID-19. Por lo tanto, se decide vacunar, darle prioridad a este grupo de pacientes para que en el caso de contraer la enfermedad, que sea o no contraerla o que sea en formas leves. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, desde hoy y mañana, que vamos a vacunar a toda la población de diálisis de este centro. ¿Cuántos pacientes hay en este centro? En este centro hay 128 pacientes, de los cuales 126 pueden recibir la vacuna por ser mayores de 18 años. Y algunos ya se han vacunado por una cuestión de edad en su centro de salud próximo, en su ciudad. Y se van a vacunar 104 pacientes entre hoy y mañana. Hoy llegaron más de 50 dosis, ¿no? Sí, hoy se van a colocar 53 dosis en los tres turnos de diálisis que se hacen en este centro de diálisis. ¿La aplicación de la vacuna se hace en el mismo momento que ellos están realizando esto, la diálisis? Sí, se decidió con el Ministerio hacerle la vacuna en su turno de diálisis. En las cuatro horas que vienen a recibir su tratamiento, se le va a realizar. En este grupo que comenzó hoy a las 6 de la mañana, se está haciendo al final de la diálisis. Va a haber un grupo que se va a hacer a las 12 y media del mediodía, o sea, una hora después de empezar su diálisis. Y en el turno de la tarde también cuando empiece la diálisis. Gracias. 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 Gracias.